Quería comentar algunas cosas, más bien, con miras a futuro. No preocuparme tanto por la situación cuando futuro es posible. Como ustedes saben, yo estoy en 10, junto con Repar, hicimos todos los trabajos con respecto a las tarifas y tuvimos bastante éxito en el tema y quería compartir con ustedes esas impresiones porque en eso encontramos un camino que llegó hasta donde llegó y que creemos que todavía tiene potencial. Yo no creo que esté terminado el tema de las tarifas, creo que va a haber una importante judicialización todavía y pusimos de relieve algunas cosas y mi comentario tiene dos aspectos. El técnico lo doy por hecho pero solo cuento cómo trabajamos porque éramos unos 12, 15, casi todos ingenieros, todos sin sanudas y que trabajaban bastante sistemáticamente y unos 30 más que son los que integran los mail y que mandaban opiniones cuando mandábamos los trabajos intermedios y fueron enriqueciendo mucho. La misión que terminamos desarrollando, que se terminó trabajando mucho, que nació en el grupo nuestro como argumento político que es el de Boca, el precio de Boca de Pozo, porque se llevan las 10 petroleras aproximadamente, 3.000 millones de dólares por año hacia la eternidad, digamos, hasta que les duquen. Y esto es literalmente un robo, pero es la concepción que descubrimos en la mecánica del gobierno para amar las cosas. Y ahí tenemos mucho elemento para ver cómo están resonando, porque es curioso, Karanguren, yo estuve en el debate, hablé en la audiencia pública, para eso también tuvimos que hacer una pelea porque habíamos sido todos excluidos e hicimos la pelea y a Repar y yo pudimos hablar del grupo de eso que era uno, cuantos más que estábamos notados. Y entonces yo les voy a comentar lo que argumentó Repar fue fundamentalmente este tema con una tabla inentendible para el público, pero como el público era solo la butaca, porque no había nada que quedaba registrado, hablamos a las 10 y pico de la noche, fue un día de militancia intensa, estuvimos 15 horas en ese tema, seguidas, y con una capacidad del mismo gobierno de hostigar, porque ni siquiera había agua para tomar, no había baños. O sea, la cosa era una cosa interesante, a ver, se tenía que organizar eso, hacer que no haya ni agua, ni café, ni sándwiches, y había baños químicos afuera. O sea, y no había agua, ninguna agua. Entonces, bueno, es curioso, digamos, para explicarlo, ¿no? Ahora, la argumentación que yo puse fue algo que yo hablé varias veces acá, que es el tema de los derechos humanos. Y que, curiosamente, yo no pensé que íbamos a andar a menos de un año a dos para instalar algo, y lo pude instalar en este debate. O sea, los derechos humanos en lo económico, social y cultural, porque la mayoría de los que están argumentados por los panelistas fue sobre los derechos a la vivienda, a la malefacción, al agua potable, todas esas cosas relativamente básicas y que fueron muy argumentadas. Y en las causas también hay aproximadamente hubo 400 amparos en todo el país. Ahora, cuando metemos los argumentos de los derechos económicos, sociales y culturales, estamos hablando de una cosa que se acerca a lo que sería la nueva constitución. Yo comparto con lo que se dijeron, hay que hablar de nueva constitución y no de reformas. Y cuando aplicamos los derechos económicos, sociales y culturales, la mayoría de las cosas que se... ¿Y qué pude decir ahí? La mayoría de las cosas no se pueden hacer como se plantean. Yo planteé que los recursos naturales son del pueblo. Y esto está dicho en la constitución nuestra. ¿Y qué significa que son del pueblo? Hay protocolos que ya hoy en día están hace muchos años recomendados por Naciones Unidas y nosotros los ignoramos. Pero no quita que podemos reclamar judicialmente esta aplicación. Los protocolos o los inventamos o los jugamos o algo hacemos, pero los protocolos existen. ¿Y qué significa que sea el pueblo? Hay que consultar al pueblo cómo los quiere. Y esto se da de patadas con lo que propuso el gobierno. Entonces acá hay el techo, por eso el sábado que viene vamos a estar en Rosario, porque nos ha permitido trabajar, y esto es una parte de la observación, porque el trabajo técnico fue avanzando hasta que nos apareció como evidente que las multisectoriales estaban haciendo un buen trabajo. Ahora, el buen trabajo hay que alimentarlo con las bases prácticas que significan una movilización exitosa. Porque si solo decimos que esto está mal y no me gusta, en realidad conseguimos decir eso, pero es un desahogo. Pero el tema es cómo encontrarle la vuelta en lo posible judicial, y en particular los derechos humanos con repetición en las cortes internacionales, porque si lo logramos describir bien, tienen alcance universal e indescribible. Esto lo dije en la audiencia, como era un tanto cada oreja al mismo gobierno, dice, muchachos, pónganse las pilas, porque el antinacional no los cansa. Porque los derechos humanos tienen, por ejemplo, en esa parte, el derecho al desarrollo sostenible, que no es menor, porque no es lo mismo comprar las cosas afuera cuando las puedo hacer acá, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de aperturas. Y en eso estamos, de trabajar luego, no solo como IESO, sino la idea es abrir ahora a otros campos. Estuvo Gashita acá hoy, con él estamos tratando qué hacemos con salud en la misma línea conceptual, no en los mismos conocimientos. Nubioenergía tiene algunos, salud tiene otros, en ciencia y técnica estamos aproximando otros. O sea, lo que hemos armado y que lo ha hablado una vez el gabinete por la concertación, estamos haciendo estas acciones. La primera que nos resultó razonablemente bien, o sea, que avanzamos algo, eso ya es suficiente. Después mediremos si es mucho o poco, más o menos, es esta de las tarifas. Ahora, el tema de las tarifas se las trae, porque cuando ustedes la analizan todo, la visión nacional de la posición estratégica es una visión que no estaba. Pero los reclamos, yo pude pedir, casi con emoción, les diría, que de los que argumentaban, porque estuvimos todo el día por televisión, o sea, por la pantalla, o sea, en Salta, en Mendoza, etcétera, muchos tomaban los argumentos del documento de 28 puntos que habíamos levantado y distintas personas armaban sobre un argumento, sobre uno de los puntos, su argumentación. O sea, les quería transmitir esto porque es una satisfacción haberlo hecho, pero poco sirve si ya vamos a ser los únicos. La idea es que ojalá seamos llenos haciendo cosas distintas, hasta contrapuestas, pero quiero decir, es por lo que les quería transmitir, estamos contentos, les quería transmitir esto, y bueno, y es poco. Gracias, Bruno.